Podría ser, pero definitivamente no será la última vez que los veremos. Creo, me uniré al gremio por ahora. Pero si me quieres. Nos ayudaste, nosotros. Y ya que estás en la misma situación que Ann y Top, estoy seguro de que el maestro te permitirá unirte a nosotros. Dijo Levi. Bueno, eso es genial. Pero vio que Kana la miraba fijamente. Uh, ¿hice algo? Ya lo olvidaste, Katara, no tienes idea de cuánto alcohol me debes. Exclamó con una sonrisa y cuatro estrellas puntiagudas como sus ojos. Y pensé que estar atrapado aquí sería lo peor que me habría pasado hoy. Dijo mientras sudaba. No me preocuparía. Levi le aseguró al maestro agua. Una vez que se reponga el alcohol, se olvidará de que desperdiciaste su último suministro. Por curiosidad, ¿cuánta de esa sustancia bebes? Permítanme ponerlo en perspectiva, ella se lleva el 30% del presupuesto de alcohol del gremio. Los ojos de Katara se abrieron de par en par. Si Ann pudiera encajar de alguna manera con el tipo de gente de aquí, entonces yo también debería, espero. Murmuró ella la próxima vez. Esto significa guerra después de regresar del trabajo el día anterior. El equipo Natsu regresa para encontrar el gremio destruido y después de que tres de los miembros de su gremio son atacados, declaran la guerra al enemigo, pero Ann no está seguro de querer ser parte de ello. Capítulo 11. Esto significa guerra a descargo de responsabilidad. No tengo avatar. The Last Airbender o Fairy Tail. El equipo de Natsu, Grey, Erza, Top, Lucky, Ann y Happy caminaban por las calles de Magnolia después de completar la misión del día anterior, donde le dieron a Lucky y a Ann un despertar temprano de su sueño. Tan pronto como regrese. Estoy haciendo otro trabajo. Exclamó Top. ¿Por qué, no estás cansado de este? Preguntó Lucky. Top se rió entre dientes. Para nada, princesa, además. No soy yo el que tiene un objetivo en la espalda, así que puedo irme y volver al gremio cuando me plazca. No olvidemos que todos estábamos siendo perseguidos por la Nación del Fuego antes de que llegáramos aquí, Top. Ann declaró pero, ¿por qué nos trajiste a mí y a Ann para este trabajo? Todos ustedes parecen bastante capaces sin mí. Dijo Lucky. ¿Por qué tú eres parte del equipo, Lucky? Dijo Natsu mientras mostraba su sonrisa. Somos el equipo más fuerte de Fairy Tail. Exclamó Happy. Sí, conmigo, Erza, el chico de los calzoncillos, Top, Ann. De nuestro lado, no hay nada que pueda detenernos. ¿No me llames chico de los calzoncillos? Murmurió Grey. No te estás olvidando de alguien. Gritó Lucky. Top empezó a contar con los dedos. Oh, sí, nos olvidamos de Happy. Dijo a propósito, dejando de lado a Lucky. Sí. Exclamó el gato azul en respuesta me refería a mí. Exclamó. Oh, lo siento, Lucky. Dijo Natsu. Pido disculpas profundamente. Nunca debí haber lastimado a mis amigos de esa manera. Puedes darme un puñetazo. Dijo Erza en su tono de disculpa. Uh, no voy a hacer eso. Replicó Lucky mientras sudaba. ¿Puedo? Preguntó Top con una sonrisa en su rostro. Quítatelo de Top. Ann lo reganó. Lo que sea, solo trato de divertirme un poco, pero desperdiciaste una oportunidad de oro. La gran Titania Erza acababa de ofrecerte un puñetazo, gratis. ¿Sigues en eso de la gran Erza? Preguntó Lucky. De repente se escucharon murmullos y susurros mientras la gente alrededor de Magnolia hablaba de ellos. Esto fue notado por Top y Erza. ¿Son magos de Fairy Tail? No creo que lo sepan todavía. Esas pobrecitas. No quiero alarmar a nadie, pero creo que algo pasó. Dijo Top. Lo sé, pero ¿de qué podrían estar hablando? Preguntó Erza, pero ella y el resto del grupo miraban hacia adelante, con la aceptación de Top, pero dejó de caminar al sentir que los demás la seguían. Vieron protuberancias en forma de pilares que salían del edificio que sería el gremio Fairy Tail. El rostro de Natsu mostraba uno de ira. ¿Qué está pasando allí? Dijo. Bueno, no lo sabremos aquí. Vamos. Dijo Ayan. Más tarde llegaron al gremio, pero Top se detuvo a cierta distancia y caminó lentamente hacia el resto del grupo. Metal, mucho metal, dijo Top con la voz algo conmocionada. ¿Qué pasó aquí? Natsu preguntó enojado mientras el grupo miraba y veía muchas barras de metal que sobresalían del edificio. El edificio en sí fue destrozado. Si quieres saberlo, puedes preguntarle a Mira, que está detrás de nosotros. Dijo Top señalando con el pulgar. Mira, ¿qué pasó aquí? Preguntó Green. Fue Phantom Lord, nos atraparon. Señor Fantasma. ¿Quiénes son? Preguntó Ayan. Son otro gremio que hace trabajos en el país de Fiore. Uno de sus edificios principales está situado en Oatown. Ayan. Explicó Mira. Señor Fantasma. Natsu grunó. Fácil, Natsu. ¿Están todos bien, Mira? Preguntó Ayan si, todos son el trastero. El grupo fue conducido por las escaleras y vieron que todos estaban bien. Al menos nadie resultó herido cuando atacaron. Ayan. Escuchó y vio una cara familiar y Ayan tuvo que hacer una doble toma solo para asegurarse de que estaba viendo lo que veía. Kakatara. Exclamó sorprendido. Lo sabía. Sabía que estabas vivo. Y ella lo abrazó y la cara de Ayan ahora estaba roja y Ayan se dio cuenta. Oye, te recuerdo. Eres la bruja del agua. Dijo feliz. Todavía me llamas así. Murmuró mientras soltaba a Ayan. Qué espectáculo para los ojos doloridos, consíguelo. De todos modos, bienvenido al mundo de la magia, el lugar más grande en el que he tenido el placer de ser absorbido. Dijo Top con su tono sarcástico. Me alegro de ver, no has cambiado. Dijo. Ayan miró hacia la mano izquierda de Katara y encima estaba el símbolo de Fairy Tail en un color azul real. ¿Katara? ¿Tú también te uniste al gremio? Sí, estás viendo al primer maestro agua de Fairy Tail. Dijo con orgullo. Jeje, eso es genial. Dijo Ayan mientras se sonrojaba de nuevo. Ayan, tu cara estaba roja antes, ¿verdad? Ayan miró al gato azul. Feliz, no te atrevas. El lii, Ayan de repente se tapó la boca y se aseguró de no decirle una palabra más. ¿De qué se trataba? Preguntó Katara. N nada, absolutamente nada. Dijo rápidamente mientras Api se reía mientras su boca estaba cubierta por la mano de Ayan. ¿Estás bien? ¿Estás herido? Para nada, el ataque ocurrió cuando yo no estaba en el edificio, no te preocupes por mí. Está bien, me alegro de volver a verte, dijo Ayan tímidamente. Sí, sí, yo también, Katara respondió con la misma voz. Oye, si los tortolitos no están demasiado ocupados. Es posible que quieras venir aquí. Top gritó y tanto Ayan como Katara se sonrojaron y apartaron la mirada el uno del otro. Oye, dijo Makarov mientras bebía una jarra de cerveza. Abuelo, ¿por qué no estamos haciendo nada? Ese señor fantasma nos atacó. Gritó Napsu. Sí, ¿por qué no estamos tomando medidas, maestro? Dijo Erza. Ese señor fantasma no es nada. Y todo el mundo está bien. El ataque ocurrió en medio de la noche, por lo que nadie resultó herido. Añadió Mira. Ja. Nos atacan cuando ni siquiera estamos allí. No son más que cobardes. No deberíamos tomarlos en serio. Dijo Makarov de una manera relajada. Sí, claro. Pero estoy con el cerebro de la llama en este caso. Tenemos que poner a esos cobardes en su lugar. No deberíamos apresurarnos tanto en esto. Puede que nos hayan atacado, pero el maestro tiene razón. Nadie resultó herido. Yo digo que solo tratamos de seguir con nuestras vidas. Dijo Ayan no. Eso es simplemente huir. ¿Y tú, abuelo? ¿Por qué estás tan relajado después de que nos atacaron? Gritó Napsu. Ya basta, Napsu. Makarov gritó y su mano parecía que se estiraría para golpear a Napsu, pero en lugar de eso, su mano golpeó a Luki en el trasero. ¿Y me pegas, por qué? Preguntó Luki. Maestro. Me enojaré. Mira advirtió después de sus acciones. Este no es el momento para que te vuelvas pervertido con nosotros. Exclamó Top con los brazos cruzados. No te das cuenta de la situación aquí. Gritó Napsu. No podemos quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada. Añadió Grey. No atacaremos a Phantom y ese es el final de esta conversación. Dijo Makarov. Ahora tengo que ir a orinar. Y se alejó de ellos. Katara se estremeció. Eww, no necesitaba saber eso. ¿Por qué el abuelo no puede ver lo serio que es esto? Exclamó Napsu. Napsu, cálmate. El maestro sabe lo grave que es esto, pero no atacaremos porque una guerra entre gremios está prohibida por el Consejo Mágico. Mira explicó. ¿Consejo Mágico? Preguntaron a Añadi Katara en términos cortos, son el principal órgano gobernante de todo el mundo mágico. Mira explicó brevemente. Erza suspiró. Acataremos la decisión del maestro. Dijo. ¿Qué? Erza. Napsu gritó, pero recibió un puñetazo en el estómago y ahora estaba noqueado y Erza lo sostuvo para que cayera al suelo. ¿Qué pasa? Preguntó Katara. Esa es Erza. Ponte en su camino. Y ella hará de tu vida un infierno. Dijo Aang. Ella no puede ser peor que Azula. Sí, yo también pensé lo mismo, pero ¿por qué Phantom Lord atacaría así? No es que ganen nada atacando a nuestro gremio mientras no hay nadie aquí. ¿Quién sabe? Todo lo que sé es que estoy ansioso por vengarme. Top dijo que comenzó a alejarse del grupo. Voy a encontrar a Phantom Lord con nuestro sinel el de Fairy Tail, de repente, Erza le dio un puñetazo a Top en el estómago y ella cayó inconsciente y ella también la atrapó. Pase lo que pase, no podemos ir en contra de los deseos de los maestros. Exclamó con sus ojos marrones que ahora mostraban menos detalles que delineaban la seriedad de su tono. Espeluznante. Exclamaron Katara y Lucky. La noche había caído sobre Magnolia y Lucky caminaba de regreso a su casa con su bolsa rosa y su espíritu clue caminando a su lado. Oye, ten cuidado señorita, podrías caerte, dijo uno de los hombres en un bote que pasaba, sin embargo, Lucky no le prestó atención señor fantasma, recuerdo haber tenido que elegir entre ese gremio y Fairy Tail. También son un grupo bastante alborotador. Ella recordó. Ni siquiera estaba seguro de qué gremio elegir. Pero sé que tomé la decisión correcta al elegir Fairy Tail. Lucky finalmente llegó a su casa y abrió la puerta. Estoy yo, dijo ella, pero se sorprendió al verlo. Este es un buen lugar que tienes. Eza dijo. Yo. Dijo Natsu. Hola Lucky. Exclamó Addy. Sorpresa. Gritó Top. Los cuatro saludos se dijeron al mismo tiempo. Ah, ah. ¿Qué haces en mi casa? Exclamó mientras arrojaba su bolso a la cara de Natsu. Esto se debió a que su equipo, formado por Natsu, Grey, Erza, Ayan, Top y Api, estaba ahora en su casa. Jaja, esta debería ser la definición principal del término invasión de hogar. Top bromeó debido a todo el incidente con Phantom Lore, el gremio pensó que sería mejor si nos alojáramos en grupos. No podemos correr ningún riesgo con Phantom Lore teniendo en cuenta su reciente ataque. Afirmó Erza. También es probable que Phantom Lore tenga todas nuestras direcciones, por lo que sería más seguro si nos quedáramos aquí. Lucky suspiró. Oh, pero, ¿por qué mi casa? Preguntó. Ayan se encogió de hombros mientras Top se estiraba y se tumbaba en el suelo. Oye, ¿miraste lo que encontré? Exclamó Api mientras revisaba una canasta azul llena de ropa, mientras Plue estaba a su lado metiendo en su boca una enorme piruleta rosa que encontró de la nada. Oye. Esa es mi lavandería, gato. Deja de pasar por eso. Y Plue, ¿qué estás comiendo? Gritó. Erza empezó a mirar la ropa interior de Lucky. ¿Te pondrías esto, qué poco señora? Comentó. Oye Plue. ¿Qué es lo que estás comiendo? Quiero un poco. Gritó Napsu. Oye Ayan, ¿quieres un poco? No, gracias, sobre todo porque no tengo ni idea de dónde lo encontró Plue. Por cierto, Ayan. ¿Dónde está Katara? Preguntó Lucio. Bueno, ya que seríamos demasiados en tu apartamento, decidió compartir habitación con el equipo Shadowgear. Dijo Ayan. Así que ella está con Levi-chan. Así que deberían estar bastante seguros. Más tarde todo el grupo se pone cómodo. Napsu está tirado en el suelo con Api. Gray está en la cama de Lucky, Top lleva una blusa sin mangas de color marrón claro con pantalones marrones y su cabello era grande e hinchado como un enorme afro desordenado. Ayan estaba meditando en un rincón. Parece que todos se pusieron cómodos. Murmurió Lucky. Sí, sé que esta no es una situación ideal, pero es lo que es. Dijo Top. Ayan se levantó de la esquina y caminó hacia los demás. Erza camina hacia el grupo. Ya que viviremos juntos por el momento, ustedes deberían bañarse y ustedes también, Top. Me niego a dormir en la misma habitación con todos ustedes sudando. Exclamó. No quiero. Nacho se quejó. Por una vez, estoy de acuerdo con el aliento de llamas. Dijo Gray todavía tumbado en la cama de Lucky. Lo siento, Erza. Pero creo que me voy a saltar el baño. Dijo Ayan. No va a pasar, señora aterradora. Dijo Top mientras se acostaba boca arriba con los ojos mirando al techo. Erza sonrió. Si ese es el caso, entonces me bañaré con Natsu y Gray como cuando éramos jóvenes. Dijo Erza con una voz relajada mientras abrazaba a Gray y Natsu. Esto avergonzó a los dos y sus rostros estaban rojos. Deberías unirte a nosotros, Ayan. Dijo Erza. Pero por favor, dime que está bromeando. Está bromeando, ¿verdad? Dijo Ayan con sus mejillas ahora rojas brillando. ¿Qué tipo de relación tienen? Lucky exclamó refiriéndose a Natsu, Gray y Erza. ¿Haren inverso? O un trío tal vez. Dijo Top mientras se encogía de hombros. ¿Cómo puedes decir eso tan casualmente? Murmurió Lucky. ¿Qué significan esos? Preguntó Ayan. ¿Lo sabrás cuando seas mayor, chico? Top dijo casualmente ese es el equipo más fuerte de Fairy Tail. Exclamó Ayan. Mientras tanto, en otra parte de Magnolia, el equipo Shadowgear y Katara caminaban por las calles iluminadas por las lámparas. Seguro que está bien si puedo quedarme con ustedes. Quiero decir, no es que me esté quejando, pero habría solucionado algo. Dijo Katara. No te preocupes por nada. Ahora eres parte de nuestra familia. Dijo Levi mientras le levantaba el pulgar. ¿Sí? Te protegeremos, Levi. Exclamaron Yeti Droy. Yo también estoy aquí, ya sabes, dijo Katara mientras sudaba. En un tejado cercano había una figura sombría que miraba a los cuatro. Jiii. Se rió a su manera única. Katara escuchó esto y miró hacia arriba y vio a la figura saltar del techo hacia ellos. ¡Cuidado! Usó toda el agua de su piel de agua para hacer estallar al Team Shadowgear de su ataque y esquivó su ataque y la figura golpeó el suelo. Espera, he visto tu cara antes, Katara vio brillar sus ojos rojos y vio sus brazos brillar a la luz de la luna como si estuvieran hechos de metal. Droy. Azabache. Llévate a Levi y sal de aquí. Exclamó Katara. ¡No! No te dejaré solo para enfrentarte a él. Exclamó Levi. Levi. Katara dobló el agua que arrojó al Team Shadowgear y lanzó esa agua a la figura sombría, pero él no se movió ni un centímetro. Esa era toda el agua que tenía. ¿Cómo podría no ser suficiente para echarte hacia atrás? De repente, un largo pilar metálico se disparó sobre el estómago de Katara y el pilar voló hacia una pared de ladrillos y cuando lo golpeó, Katara había quedado inconsciente en cuestión de segundos. La figura corrió entonces hacia Levi, Jet y Droy, de vuelta en el apartamento de Luki, acababa de salir del baño y su cuerpo y su cabello estaban envueltos en toallas. Vio que Erza estaba vestida de la misma manera que se bañaba delante de Luki. Eso fue realmente refrescante. Dijo Erza refiriéndose a su baño. Probablemente debería cambiar. De repente, todo su cuerpo se vio envuelto en un ligero resplandor dorado y ahora estaba en pijama que consistía en una camisa larga rosa y una tela de pantalón, y el atuendo estaba decorado con magenta cruzado con un corazón en la parte inferior de la cruz. ¿Puedes volver a equiparte solo para cambiarte de ropa? Preguntó Luki. Bueno, tiene un poco de sentido para mí. Dijo Ahan de todos modos, no deberíamos preocuparnos tanto. Fairy Tail y Phantom Lord han tenido nuestras escaramuzas de vez en cuando. Erza dijo. Corrígeme si me equivoco, pero no creo que destruir tu gremio cuente como una escaramuza. Top agregó, ¿de qué estamos hablando de Top? Preguntó Gre mientras leía una pila de papeles grapados sobre el escritorio de Luki. ¿Y qué estás leyendo tan casualmente? Gritó Luki y se lo arrebató. Pero quiero saber qué pasa después. No. Ya prometí que Levi sería la primera persona en leerlo. De repente Erza extendió su mano derecha esperando que Luki le entregara la novela inacabada. ¿Y por qué te tomas la mano así? Lo que estoy diciendo es que destruyeron el gremio sin lastimar a nadie, y quien pudo haber hecho esos pilares de hierro debe ser extremadamente poderoso. Tienes razón Top, el maestro del gremio del señor fantasma es muy poderoso, su poder probablemente esté a la par con el del maestro, y ambos son parte de los diez santos magos. ¿Diez santos magos, qué es eso? Preguntó Ayan. Formar parte de los diez santos magos es un título de gran prestigio, esto es otorgado por el presidente del consejo. Explicó Erza. Tanto el maestro como el maestro del señor fantasma tienen este honor, y también, ese hombre, Erza pensó mientras imaginaba a Siegrine en su mente. Está bien, pero eso todavía no me dice por qué no deberíamos enfrentarnos a ellos. Destruir el gremio era solo para darnos cuerda. Nos están llamando. Y yo digo que irrumpamos en la puerta de su casa y les vemos una probadita de Fire y Tile Terror. Dijo Top cerrando el puño con la mano mientras sonreía. ¿Sí? Deberíamos hacerles pagar. Exclamó Natsumira, no deberíamos luchar solo contra ellos. Estoy seguro de que hay una manera de que esto se pueda hacer sin luchar. Dijo Ayan. Estás bromeando. Dijo Grey. Convencer a Phantom de que deje de meterse con nosotros sin pelear, no se puede hacer. Sí, esos asquerosos pueden tener números, pero estamos seguros de que tenemos mejores peleadores que ellos. Exclamó Top. No será tan fácil. Si estalla una pelea, nuestros dos gremios están igualados en términos de fuerza bruta. Pero Phantom tiene el elemento 4, que es su equipo de élite de magos clase S y también tenemos que preocuparnos por el que destruyó nuestro gremio, Blackestel Gahel. El asesino del dragón de hierro. Dijo Erza. ¿Qué? Ayan, Top y Luki exclamaron. ¿Asesino de dragones? Dijo Luki. ¿Así que hay más de ti, Natsu? Preguntó Ayan. Natsu parecía como si no le importara. Así que si Natsu es un asesino de dragones de fuego que come fuego, entonces este Gahel debe ser un asesino de dragones de hierro, por lo que debe comer hierro. Top sonrió. Jejeje. Espero con ansias patearle el trasero. Dijo Top mientras apretaba el puño contra su mano. No me escuchaste. Gahel es un asesino de dragones, no es alguien a quien puedas lanzar por ahí. Dijo Erza con severidad. Oh, pero tengo una sorpresa para mi amigo devorador de metales. Dijo Top mientras un aura oscura aparecía a su alrededor mientras ella sonreía. Ahora me estoy asustando mucho. Dijo Luki y incrédula de la actitud de Top al oír hablar de Gahel. Dentro de la sala del gremio del señor fantasma, Gahel estaba comiendo un cuenco lleno de hierro y parecía molesto mientras la gente del gremio hablaba de cómo niveló la sala del gremio de Fairy Tail. Jaja. Realmente hiciste que esas hadas se retorcieran, Gahel. Gracias a ti ya no tendremos que preocuparnos por ellos. Dijo uno de los magos mientras se reía. Gahel se enojó y su brazo se transformó en un gran pilar de hierro y se alargó y golpeó al tipo y voló hacia atrás. ¿Cuántas veces, debo decírtelo? No me gusta que me molesten mientras estoy comiendo. Gruñó. Una sombra apareció en el último piso y miró a Gahel. Buen trabajo en tu progreso, Gahel. Dijo la figura oscura. Esas hadas basura no reaccionarán simplemente destruyendo su gremio, así que, les dejé un regalo extra. Excelente, solo asegúrate de mantener viva a esa persona. Giola. Gahel se echó a reír. Era ya de mañana en el parque Southgate y el gran árbol estaba rodeado de mucha gente y había murmullos y jadeos. Esto es horrible, que alguien los baje. El equipo Natsu fue uno de los primeros en llegar a la escena y lo que vieron los sorprendió por completo. Esos, esos demonios. Erza Arunó. La visión que los sorprendió fue la visión del equipo del Team Shadow golpeado y atado al árbol. Lo peor de todo fue que el símbolo del señor fantasma estaba marcado en el estómago de Levi. El Levi-chan, dijo Luke en estado de shock mientras parecía al borde de las lágrimas. Oye, esas son correas de hierro que los sujetan al árbol. Solo puedo apostar que fue Gahel quien hizo esto. Destruir la sala del gremio era una cosa, pero, ¿realmente están dispuestos a llegar tan lejos? Dijo Ahan mientras comenzaba a apretar el puño. Señor fantasma. Natsu gruñó y se pudieron ver las venas en su rostro y brazos. Esto es despreciable. Dijo Grey. Lo siento, todos escucharon y vieron a Katara acercándose a ellos también luciendo un poco golpeada. Nos llegó, no pude salvarlos, Gahel, ¿él también te ha llegado a ti? Preguntó Ahan mientras miraba hacia abajo, sus ojos grises estaban ocultos. Ahan estaba haciendo todo lo posible para no enojarse por la escena que vio frente a él. No te preocupes. Estoy bien, Ahan. Ojalá pudiera decir lo mismo por, sí, lo sé, de repente escucharon un palo golpeando el suelo mientras Makarov, que vestía su chaqueta blanca y amarilla con el símbolo de los diez santos magos en la parte posterior, caminaba entre la multitud. El maestro del gremio Fairy Tail vio la escena frente a él y también estaba visualmente furioso. Estaba dispuesto a dejar que se salieran con la suya destruyendo el gremio, pero atacando a mis hijos así. De repente su agarre del palo se había intensificado y se rompió en pedazos y Ahan y Ruki retrocedieron ante esto, no será tolerado. Ahora estaba rodeado de un aura amarilla intensa y la proyectaba hacia afuera con rabia. A la guerra. Exclamó al declarar la guerra entre los dos gremios. Más tarde en el día en el hospital Magnolia, Ruki estaba cuidando al equipo Shadowgear en una de las habitaciones mientras Katara se ponía a trabajar para tratar de curarlos cuando los médicos no estaban en la habitación. Jet, Droy, Levi-chan. ¿Cómo pudieron hacer esto? Preguntó Ruki al borde de las lágrimas. Katara había soltado su agua curativa del estómago de Levi. Entonces, ¿cómo están? Preguntó Ruki. Saldrán adelante, pero se lastimaron bastante. Pueden pasar otras tres o cuatro sesiones de curación antes de que puedan recuperarse por completo. Por ahora, diría que lo mejor sería darles su descanso. Sí, dijo Luki. Levi, es tu mejor amiga, deduzco. Preguntó Katara. Sí, le prometí que sería la primera persona en leer mi novela cuando la terminara. Una lágrima cayó de su ojo y aterrizó en su palma derecha donde estaba su emblema de Fairy Tail. Señor Fantasma. Nunca les perdonaré esto, señor Fantasma. Es como si quisieran que fuéramos a por ellos, ¿eh? Piénsalo. No, destruyeron nuestra sala de gremio pero nadie resultó herido, luego el ataque al Theam Shadowgear, que gaje él por lo que Top me dijo sobre él, podría haberlo hecho mucho peor. Tuve el disgusto de luchar contra él, y antes de que cayera inconsciente atacó a Levi, Yeti Droid. Sé que tiene la capacidad de matar a cualquiera de nosotros si quisiera. Creo que nos están dando cuerda para que empecemos una guerra con ellos. ¿Qué más podemos hacer? No podemos quedarnos sentados aquí y dejar que nos hagan esto. Lo entiendo. Si no luchamos contra ellos, ¿quién sabe lo que intentarán a continuación? Miró a Aan y él estaba mirando por la ventana. Aan, ¿estás bien? Preguntó Katara, pero él no respondió. Aan. Dijo Luke para tratar de llamar su atención, pero sus ojos permanecieron fijos en la vista exterior. No me gusta esto, Aan comenzó. Phantom está tratando de arrinconarnos en una pelea y funcionó, ¿qué se supone que debo hacer? No quiero meterme en una pelea innecesaria y ciertamente no quiero pelear por venganza. No me malinterpreten, realmente quiero darle una lección a Phantom Lord por todo lo que han hecho, pero si solo vamos y golpeamos a sus miembros, entonces seremos tan malos como ellos. El ciclo de la venganza nunca terminará, dijo. Aan, empezó Luke. Tienes razón, Aan, pero no voy a quedarme aquí mientras estos tipos piensen que pueden tirarnos. Hay una línea. Y el maestro Makarov dejó bastante claro que cruzaron esa línea. Katara se levantó. Me voy a unir a los demás. Van a atacar directamente a Phantom Lord, y no me voy a quedar aquí cuando sé que puedo ayudar a ponerlos en su lugar. Miró a Luki. Si te preocupa que no cure al Tean Shadowgear, no lo estés. Los médicos aquí han hecho mucho antes de que los atentiera, se recuperarán antes de que se den cuenta, pero puedes quedarte con ellos si quieres. Miró a Aan. Sé que no eres de los que toman venganza Aan, pero esto es más que eso. Se trata de defendernos a nosotros mismos, y si eso significa que tenemos que luchar. Entonces esa es una repercusión con la que tendré que lidiar más adelante. No te estoy obligando a pelear, esa es tu decisión. Katara tomó sus dos odres de agua que colgaban de un estante. Estoy luchando, no solo por el bien de Jet, Droid y Levi, sino por todo Fairy Tail. Salió corriendo de la habitación para encontrar a los demás que se dirigían al gremio de Phantom. Aan continuó mirando por la ventana. Aan, salgamos un rato. Te vendría bien un poco de aire. Aan asintió y la siguió fuera de la habitación. Más tarde ese mismo día, los magos del señor fantasma estaban celebrando. Gagell realmente envió a esos magos de Fairy Tail a empacar. Somos el gremio número uno del país. Gritó otro mago. Vamos a hacer un trabajo, volveremos. Sin embargo, tan pronto como los dos magos llegaron a la puerta, explotó y una enorme corriente de llamas naranjas entró en el gremio a través de las puertas rotas y a través del polvo, el emblema rojo de Fairy Tail de Natsu fue lo primero que se vio. Después de que la puerta se abriera. La mayor parte de Fairy Tail estaba justo en la puerta. Natsu tenía una mirada muy enojada en su rostro. Cola de hadas. Makarov gritó que este era el comienzo de la guerra que Makarov declaró. La carga comenzó con Natsu lanzando enormes ataques de fuego a los magos. Es hora de una venganza seria. Top gritó y golpeó el suelo y una ola de rocas atravesó el pasillo y se estrelló contra muchos de los magos allí e incluso cortó la barra por la mitad. No creas que puedes vencer, no deberías dejarte llevar. Gritó uno de los magos fantasmas. ¿No eres solo un niño? Preguntó otro temeroso. Sí, pero este chico te va a patear el trasero. Exclamó e hizo que dos rocas se levantaran del suelo y las disparó directamente a los dos magos e inmediatamente cayeron inconscientes. Natsu dispara enormes llamas a una gran multitud de ellos. Ah hot. Gritaron. Grey usó su magia y cemeir para congelar a algunos de ellos y lanzarles ataques basados en hielo. Ah frío. Gritaban. Kana, Loki, Na, Max y Katara fueron vistos atacando a otros magos fantasma con su magia y control respectivamente. Katara había lanzado un enorme chorro de agua a dos magos. No tiene sentido, no pensaría que sus magos serían tan fáciles de vencer. Dijo Katara. Eso no importa en este momento, estos muchachos son solo los gruñones, muy fáciles de vencer. Si podemos destrozar a suficientes de ellos, pronto recurrirán a su maestro de gremio, y ahí es cuando atacaremos. Kana respondió mientras sostenía tres cartas entre sus dedos. Makao miraba a algunos de los miembros y los fulminaba con la mirada. Red púrpura. Exclamó y un sello mágico púrpura apareció frente a él y llamas púrpuras que actuaron como cuerdas salieron disparadas de ellos y sostuvieron a los magos fantasma en el aire. Wakaba. Gritó. El hombre de la pipa sonrió y un sello verde claro brilló de su pipa y, de repente, unos puños rosados hechos de humo golpearon a los magos contenidos. Aplastamiento de humo. Exclamó tras el ataque. Alzag miraba fijamente a los muchos magos fantasmas que tenía delante. Gunsmagic. Sparkshot. Exclamó mientras sacaba su pistola mágica y disparaba balas electrizantes a los magos frente a él y se vio un sello mágico azul cielo que impactó y los magos cayeron al suelo y la electricidad crepitó de ellos. De repente, un mago fantasma con gafas de sol moradas corrió a atacar a Alaxx, pero le dispararon y fue derribado. Bevisca. Te estás oxidando, Al. Dijo y miró a la mira de su rifle de francotirador mágico y se vio un sello mágico verde en la parte delantera. Y estaba apuntando a muchos magos fantasmas en medio de la pelea. Disparo guiado. Gritó y disparó una bala verde que dio en el blanco de muchos objetivos y creó una explosión verde que hizo retroceder a muchos de ellos. Makarov está rodeado de muchos magos fantasmas. No puedes vencernos, viejo. De repente los ojos de Makarov se vieron envueltos por un resplandor amarillo y comenzó a crecer exponencialmente en tamaño y se elevó por encima de muchos de los magos que iban a atacarlo, esto por supuesto fue el resultado del titán de Makarov. Guau. Supongo que ya no es tan bajo. Comentó Top. Puede crecer como 10 veces su tamaño. Exclamó Katara. No es tan sorprendente, las posibilidades de magic son infinitas en este mundo. Makarov estaba golpeando a los miembros del fantasma en el suelo. Eres una especie de monstruo. Le preguntó uno de los magos fantasmas. Has lastimado a los hijos de este monstruo. No pienses ni por un segundo que ninguna ley humana pueda protegerte. Bramó y los magos a su alrededor gritaron de miedo. Mientras tanto, había un círculo enorme alrededor de un mago Fairy Tail muy regordete, este era Redus Jonai estaba pintando jabalíes multicolores en su estómago y había terminado de pintar el último, que era uno de color púrpura claro. Pic Magic. Naturaleza, corre salvajemente. Una foca verde mar y blanca apareció frente a su estómago y los jabalíes se volvieron reales y cargaron en todas direcciones para atacar a los magos que los rodeaban. Una chica que tenía el pelo largo y de color púrpura claro con un lazo rojo con una túnica blanca de manga larga con polainas marrones y botas blancas estaba a punto de lanzar un hechizo. Esta chica era la kiolieta. Wodmeik. Más rodearon repentinamente a Api. Por fin alguien a quien podemos vencer. Exclamaron. ¿Eso crees? Dijo Api y de repente los estaba golpeando con dos peces grandes y había derrotado a la mayoría de los miembros del gremio a su alrededor y uno de los magos estaba en el suelo con lo que parecía un pulpo en la boca. Yo también soy un mago de Fairy Tail. Exclamó felizmente. Mientras sostiene una sandía sobre su cabeza. José. Muéstrate a ti mismo. Gritó Makarov, Erza, con su armadura de emperatriz de la llama, estaba cortando a algunos de los gruñidos. ¿Dónde están los elementos cuatro? Gritó Erza. Mientras los atravesaba con su espada roja llameante. Gaje el de acero negro. Sé que está aquí. Sáquenlo. Top gritó mientras hacía que una barrera circular de tierra se elevara a su alrededor y disparó pequeños guijarros desde la barrera en todas direcciones a la misma velocidad que las balas y esto golpeó a todos los gruñidos fantasmas a su alrededor. Gaje el, que estaba mirando la pelea desde el techo, formó una sonrisa en su rostro. Nunca esperé que el plan del maestro José saliera tan bien. Mientras tanto, de vuelta en Magnolia, Lucky y Ann estaban de regreso al hospital y Ann todavía miraba hacia el suelo mientras Lucky llevaba una bolsa de comestibles. Anímate, Ann. Todo esto terminará pronto y no tendremos que pelear con nadie. Siento como si, debería estar haciendo algo, no voy a pelear simplemente por venganza, pero ¿por qué se siente como si estuviera corriendo entonces? Suspiró. Me pregunto cómo estará mi mundo en este momento. Lucky suspiró. Tiene que haber algo para animarlo. No me gusta cuando se pone así. Ann de repente dejó de caminar. Algo no está bien. Dijo Ann. ¿De qué estás hablando? Y de repente se produce una lluvia de sol en sus inmediaciones. ¿Lluvia? Pero, ¿cómo? Ni idea, nunca antes había visto una ducha de sol, pero hay algo raro en esto, no puedo identificarlo. ¿Eh? ¿Quién es ese? Lucky preguntó y miró hacia adelante y vio a una chica misteriosa caminando bajo la lluvia con cabello azul rizado, ojos azul oscuros sin emociones y piel pálida. Vestía un abrigo azul marino y tenía un sombrero ruso en la cabeza. Goteo, goteo, gota. Comenzó con una voz histórica. Juvia es la mujer de la lluvia. Dijo que se acercó a los dos. ¿Qué es lo que traen ustedes dos? ¿De qué estás hablando? Preguntó Ann. ¿Quién eres? Preguntó Lucky. La chica que se suponía que era jubia simplemente pasó junto a ellos y se detuvo un segundo antes de abrir su paraguas. Jubia se despide de ti. Uh, espera. ¿Eres tú la causa de esta lluvia? Ann preguntó, pero su pregunta quedó sin respuesta. Tan pronto como una jubia comenzó a caminar hacia adelante, el suelo detrás de ella comenzó a elevarse y un hombre delgado se levantó del suelo. Vestía un traje marrón con una capa que unía sus codos, el traje también tenía seis protuberancias dentadas que salían de los lados, era de piel clara con un pequeño bigote verde y cabello verde puntiagudo que apuntaba hacia arriba. Su ojo derecho estaba oculto por un monóculo atado a una delgada cadena. No, no, no. Dijo con acento francés mientras se levantaba del suelo. Jubia Sama, ¿no puedes abandonar tu misión ahora? De, acabas de salir del suelo así. Exclamó Ann. Monsieur Sol. Dijo jubia. Esa señorita de allá no es otra que nuestra preciosa Biblia. ¿De qué está hablando? Preguntó Lucky y Ann se encogió de hombros. ¿Qué significa cible? Preguntó a Ann o me disculpo por mis modales. Mi nombre es Sol. Sol de la Tierra. Y ella es la jubia de las profundidades. Presento. Ann de repente se puso frente a Lucky y se puso en posición de lucha. Tenemos que salir de aquí. Está bien, ¿pero por qué? Piénsalo. Sol de la Tierra, jubia de las profundidades. De repente llueve cuando vemos a jubia, y este bicho sale de la Tierra como lo hace. Hacen referencias a la Tierra y al agua, la Tierra y el agua forman parte de los cuatro elementos. Eso significa que estos dos están con Phantom Lore, pero peor. Son parte del elemento cuatro. Exclamó Ann. Elemento cuatro. Exclamó Lucky. No, no, no. Este niño es inteligente. Dijo Sol mientras se movía en su esbelto cuerpo. Jubia conoce a este, él es el que tiene la muy rara magia elemental. Dijo Jubia en su tono estoico. Así que tú eres el que tiene magia elemental, pero sabes que la suya está mintiendo, jubia asama. Él no es de este mundo, lo que él llama magia es algo completamente diferente. ¿Qué? Pero, ¿cómo hiciste? He leído tus recuerdos porque me has pisado antes. Lo sé todo sobre ti. Ann miró a los dos magos fantasma. Así que lo sabes todo sobre mí. ¿Qué vas a hacer al respecto? Tengo la intención de hacer algo al respecto. Dijo una voz y su piel se puso pálida tan pronto como escuchó la voz de alguien familiar. N no, no puede ser. Ann y Ruki miraron detrás de ellos y ambos vieron la figura del rey Fénix Ozai. No. No puedes estar aquí. Esto no está pasando. Todo el cuerpo de Ann comenzó a temblar. ¿Qué está mal, avatar? ¿Pensaste que podías huir de mí? Se burló mientras se acercaba a los dos. Aléjate de mí. Ann gritó y congeló parte de la lluvia en cristales de hielo y les disparó a Ozai, pero se convirtió en arena. ¿Qué, en realidad no lo era? Temes al señor del fuego más que a nada, avatar. Sol se burló con su voz. ¿Por qué tú? Ann se lanzó hacia Sol e hizo un arco de fuego horizontal frente a él, pero cuando falló, Sol volvió a levantarse del suelo. No, no, no. Esto no servirá para nada, debemos capturar rápidamente nuestra cible. Extendió su brazo derecho y lo sostuvo con su brazo izquierdo e hizo un puño con su mano derecha. Sonata de platre. Exclamó y un sello de color marrón amarillento apareció frente a él y un puño gigante hecho de yeso salió disparado de él y golpeó a Ann y lo estrelló contra una pared. ¡Hagan! Gritó Lucky y agarró furiosa las llaves. Nunca te perdonaré lo que tu gremio nos ha hecho. No lo entiendes. Gage el Sama hizo todo eso por sí mismo. Simplemente estuvimos de acuerdo con la idea. Antes de que Lucky pudiera intentar invocar a un espíritu, estaba encerrada en una esfera de agua. ¿Qué es esto? Exclamó y trató de escapar golpeándolo. Es inútil, la cerradura de agua de Juvia no se puede romper, pero no te preocupes. Juvia no te matará, porque es mi deber traerte de vuelta. Lucky Arfilia. Más tarde, Lucky se desmaya y sus llaves se caen al suelo. La victoria es nuestra, Juvia Sama. Dijo Sol mientras declaraba su victoria. Mientras tanto, de vuelta a la batalla en el señor fantasma. Top hizo que enormes protuberancias de tierra salieran del suelo y golpearon a muchos de los gruñidos fantasma. Hombre, estos tipos siguen viniendo. No aguantan una paliza, pero siguen haciendo tic-tac. Dijo y arrojó otra piedra a otros dos gruñidos. Me canso de esto. Sé que escondes a Gahel. No hagas que tenga que encontrarte. Muchos magos estaban frente a Lucky y le lanzaron magia de fuego y hubo una explosión, pero las llamas parecían estar siendo redirigidas a otra fuente y las llamas volaron hacia la boca de Napsu. Se rió entre dientes y sonrió a los magos fantasmas. Gracias por la comida, ahora que he comido. Estoy todo acelerado. Exclamó que es él. Es la salamandra de Fairy Tail. Natsu respiró hondo y sus mejillas se hincharon hasta alcanzar proporciones anormales. Rugido del dragón de fuego. Exclamó y disparó una gran ráfaga de fuego a los gruñidos después de poner sus puños abiertos frente a su boca para que el fuego pudiera viajar a través de ella. Grey miraba fijamente a unos cuantos gruñidos más que se abalanzaban sobre él. Fabricación de hielo. Lance. Gritó y disparó largas lanzas de hielo a los magos y muchos de ellos cayeron. Erza pasó volando junto a él y ella los estaba cortando continuamente ahora con su armadura de ala negra. Lucky tenía el lado de su puño derecho en la palma de la mano izquierda y entre los dos había un sello mágico de color amarillo pardusco. World make. La distancia entre dos es para siempre. Exclamó y muchas manos y pies gigantes salieron despedidos del suelo y se balancearon salvajemente. No. Todavía no tiene sentido. Exclamó el mismo mago de antes al zag. Se enfrentó a más oposición frente a él y les apuntó con solo una de sus dos pistolas. Magia de armas. Tiro de barro. Disparó y la bala explotó en el barro y entró en contacto con ellos y los envió a todos volando hacia la pared, ya que ahora estaban atrapados en el barro que les dispararon. Visca, que sostenía su rifle de francotirador mágico, corría hacia un rincón de la habitación. Requip. Escopeta mágica. Se preparó para dispararlo. Tiro amplio. Se disparó un tiro de su escopeta mágica y la bala se dividió en varias docenas de ataques mágicos en esa área y todos los magos en su dirección fueron alcanzados. Kanna reveló tres cartas en sus manos y un sello mágico verde mar y blanco apareció por un segundo. Relámpagos, torres invertidas, amantes. Magia de cartas. Sacudida del destino. Gritó y esto generó una descarga eléctrica masiva que atrapó a muchos de los magos fantasmas a su alrededor. Lo que parecía como si hubiera girado un pequeño dial en su anillo y miró a los magos frente a él. Ring mágique. Twister. Exclamó y esto hizo una poderosa atormenta con vientos de tornado verde claro y los magos giraban continuamente en la tormenta. Erza me voy a buscar a José en el último piso, te dejo a ti. Makarov dijo que estaba en el segundo piso y usó su magia para hacer pedazos una enorme puerta de madera y entró. Gagel, mientras tanto, seguía en el techo y sonrió. Ahora que la mayor amenaza se ha ido. Es hora de que me una a la lucha. Exclamó y saltó de la viga de madera y aterrizó encima del letrero caído del señor fantasma. No hablo ve, pero Top inmediatamente se da cuenta de su presencia. Detente, idiota. Gritó. Esto es para el equipo de Levi. Exclamó, pero el brazo de Gagel se convirtió en un pilar de metal y se extendió mientras golpeaba a Nave en el brazo, y voló hacia la multitud e incluso atropelló a un par de magos fantasmas. Bueno, esa era una mala idea que estaba a punto de suceder. Dijo Top y Gagel saltó al suelo y el pilar se retrajo de nuevo a su brazo y se convirtió de nuevo en un brazo normal. Así que es contra ti, Escoria, contra quien estoy luchando. Soy Gagel del señor fantasma, el asesino del dragón de hierro. Sabemos quién eres. Exclamó Top. Vio que Elfman estaba a punto de atacar a Gagel e hizo una pared de roca frente al mago Takeover. Hoy no. He estado esperando enfrentarme a este tipo. Dijo Top mientras chasqueaba los nudillos. Voy a ser desafiado por un niño. Hola. No me hagas reír. Dijo Gagel mientras se reía. Top pisó el suelo e hizo que un pilar de tierra saliera expulsado del suelo y golpeó el cuadrado del asesino del dragón de hierro en la barbilla y esto lo hizo deslizarse hacia atrás y lo frotó. Sé que no eres tan fácil de dejar. Vamos, dame todo lo que tienes. Gritó. Gio la hola, me gustas chico, tienes espíritu de lucha, pero estás en el gremio equivocado, muy mal. Un sello mágico plateado verdoso apareció frente a su mano derecha. Pilar del dragón de hierro. Gritó y transformó su brazo derecho en un pilar de hierro y se extendió para golpear a Top, pero ella permaneció de pie mientras aceleraba hacia ella y se hizo más alta al hacer que la parte del suelo en la que estaba parada se levantara y sostuviera el pilar de hierro con ambos brazos. Hay una cosa que nadie sabe de mí. No soy solo una maestra tierra. Soltó sus brazos y rápidamente hundió sus manos en el pilar de hierro y comenzó a aplastarlo con sus propias manos. Soy una maestra metal. Exclamó y muchos de los magos de Fairy Tail se sorprendieron. ¿Maestro metal? Preguntó Grey. Top estaba empezando a aplastarlo aún más y esto le estaba trayendo a Gagel una ligera incomodidad. Así que trajo su columna y se transformó de nuevo en un brazo. Así que tienes magia que te permite manipular el metal y la tierra, ¿eh? Llámalo como quieras, metalea. El hecho es que no puedes vencerme. Gagel sonrió. Giola. ¿Es un hecho que piensas demasiado bien de ti mismo? Gagel transformó sus brazos en pilares de hierro y cargó hacia Top. La maestra tierra ciega cerró los ojos y estaba usando su sentido sísmico para determinar dónde estaba Gagel y cuando se acercó lanzó un pilar de roca que la envió por encima de él y ahora estaba detrás de él. ¡Wow! ¿En serio eres tan lento? Vas a tener que moverte un poco más rápido para vencerme. Top se burló con una sonrisa. No te pongas engreído, niño. Dijo Gagel y su pierna derecha era ahora un pilar de hierro y pateó un pilar estirado a Top. Ella no esperaba eso, así que dobló una enorme y gruesa losa de roca que ni siquiera Gagel pudo atravesar e hizo que muchas rocas triangulares atraparan su pierna de hierro estirada para que no pudiera moverse. Top hizo levitar tres losas de rocas del suelo y se las arrojó a Gagel, que no podía moverse y esto le causó daños y rodó hacia atrás y quedó bajo los escombros. ¡Levántate! Prácticamente estás hecho de hierro, así que no creas que puedes fingir que te lastiman por eso. Gritó Top. Gagel, fiel a las palabras de los maestros tierra, se levantó de debajo de las rocas. Top, pensé que podrías vencer a este tipo. Katara jadeó. Yo también lo hice, Sugar Queen, pero intentas vencer a un hombre que es casi tan duro como el metal? Además de todo eso, se está conteniendo. Nacho entonces apretó los puños. Chica inteligente, si no te aliaras con la basura, tal vez estaríamos peleando en el mismo bando. Lo siento, Metalear, pero las cosas no salieron de esa manera, pero no te voy a perder. Gagel sonrió. Le dio una patada a un pilar de metal a Top, pero ella lo ralentizó y lo ralentizó tanto que pudo detenerlo con la mano. ¿No estabas escuchando cuando dije que era un maestro metal? ¿Entonces, tu magia se llama Tierra Control y Metal Control? Dijo Gagel con una sonrisa en su rostro. No, pero perdería demasiado tiempo explicándotelo. De repente, pilares de metal más pequeños se extendieron fuera del pilar que Top sostenía y estaba golpeando a otros magos de Fairy Tail y también a algunos de Phantom. Idiota, golpearías a tus propios aliados. Gritó Top. ¿Por qué debería preocuparme por ellos? Hizo otro pilar en su brazo derecho y le dio un puñetazo a Top en el estómago y ella voló hacia atrás. Mientras lo hacía, Nacho la usó como trampolín y encendió sus puños y voló hacia él. Gagel. Y le dio un puñetazo y voló hacia la barra del bar. Muchos de los miembros del gremio del señor fantasma se sorprendieron, ya que primero parecía que estaba siendo golpeado por Top, luego Nacho le lanza un puñetazo de fuego que podría haber herido al asesino de dragones. Oye, te parezco un felpudo. Top gritó de ira y se vio rodeada de un aura ardiente. Lo siento, Top, pero voy a ocupar tu lugar en esta batalla. Respondió. Ladrón de peleas. Está bien, pero si pierdes, te voy a golpear en la cabeza aún más fuerte que él. Dijo mientras forzaba una sonrisa. El asesino de dragones miró a Gagel. Soy el asesino del dragón de fuego de Fairy Tail. Te voy a hacer pagar por lo que le hiciste al equipo de Levi. Giola. Se echó a reír. Pilar del dragón de hierro. Envió un pilar de estiramiento a Natsu, pero él, el asesino del dragón de fuego, lo agarró y encendió sus manos y levantó el pilar y lanzó a Gagel al aire. El asesino del dragón de hierro se equilibró y aterrizó en una de las vigas y miró a Natsu. Gagel salta para golpear a Natsu y se sorprende cuando Natsu le lanza un poderoso puño de fuego a la cara. Guau. Es mucho más fuerte que cualquier maestro fuego que haya visto. Dijo Katara. Eso es realmente aterrador. Puede que no parezca estar bien de la cabeza, pero desafiante sabe cómo luchar. Si alguien puede vencer a Gagel. Es desafiante para él. Dijo Top. Estoy orgulloso de ti, Natsu. Erza se dijo a sí misma. Gagel se levanta del suelo. Ese ataque no me afectó en absoluto. Me pareces bastante afectado. Dijo Natsu mientras sonreía. Sin embargo, más tarde es pateado por la pierna de hierro de Gagel y Natsu golpea el suelo. Levántate. Sé que ese ataque no te hizo mucho. Natsu rápidamente se puso de pie. Tienes razón en eso, Gagel. Realmente eres una cabeza caliente, Salamandra. Cállate. Te aplastaré. Gritó y convirtió su brazo en una barra de hierro y la disparó hacia Natsu, pero la barra fue bloqueada por las manos llameantes de Natsu. No te pongas tan arrogante. Natsu gruñó y comenzó a aplastar el pilar de hierro y Gagel rápidamente lo trajo de vuelta a sí mismo. HMM, los rumores son ciertos, tus llamas están calientes. Dijo mientras movía la mano de un lado a otro debido al calor. ¿Pero eso es todo lo que tienes, Salamandra? Preguntó Gagel y un sello plateado verdoso apareció frente a su mano derecha. No, esto es solo un saludo de un dragón a otro antes de la pelea real. Natsu dijo cuando un sello naranja y rojo ardiente apareció en su mano derecha y ambos saltaron del suelo, ambos pudieron golpearse con sus puños metálicos y ardientes. Pronto, Gagel lanza una patada de pilar de hierro hacia Natsu y este es capaz de golpearlo, pero se levanta. Esa es una patada fuerte que tienes ahí. Dijo Natsu. Top miró a Grey. Hola cabeza de hielo. ¿Cómo me llamaste? Preguntó Grey con una molestia en la voz. ¿Qué dices, mezclamos tu hielo y mi tierra, mientras Natsu mantiene ocupado a Metalead, ¿podemos seguir adelante y reducir a estos tipos fantoma la nada? Claro, no es una mala idea. ¿Qué puedo decir? Estoy lleno de ellos. Dijo con aire de suficiencia y esto le valió que el mago de hielo pusiera los ojos en blanco. Está bien, y ahora. Top pisó el suelo y Grey plantó sus palmas en el suelo y una mezcla de tierra y hielo dentado brotó del suelo e hizo una ola que eliminó a la mayoría de los magos fantasmas de un solo disparo. Oye, acabo de recordar algo. Katara, ¿dónde está Duinkletoes en este momento? Katara golpeaba a los magos fantasma de uno en uno con una masa de agua. La última vez que lo vi fue con Lucky en el hospital. Es extraño, Gagell está aquí, pero los Element 4 no. ¿Qué dices? Preguntó Grey. Estoy diciendo que si todo lo que quisieran fuera una guerra con nosotros, entonces seguramente ya habrían soltado a sus magos de la clase S, quiero decir, si Metalead sale a jugar, entonces el Element 4 también debería hacerlo. ¿No puedes sentirlos con tu tierra control? Preguntó Erza. Créeme, si estuvieran aquí, ya los habría visto, la única razón por la que no pude ver a Gagell antes fue porque estaba en una viga de madera. ¿Y el maestro? Todavía puedo verlo y mi tierra control me dice que solo una persona está delante de él. Entonces debe ser José. No puedo decir, Dios mío, parezco un adivino. Mientras tanto, Gagell carga contra Natsu, pero el asesino del dragón de fuego lo golpeó hacia arriba, pero cuando Gagell estaba en el aire, las afiladas cuchillas de hierro salieron de los tacones de sus botas y se ató a una de las vigas de madera. Natsu salta hacia él y lanza un puñetazo en llamas, pero es bloqueado por Gagell, sin embargo, todavía es enviado volando de regreso a través de unas vigas de madera y aterriza en una mientras Natsu aterriza en una que es más baja. Jeje, esta batalla me está entusiasmando. Dijo Natsu con una sonrisa. Hihola, ¿tienes una racha destructiva, no? El gremio comienza a retumbar en poder y los miembros del señor fantasma comienzan a temblar de miedo. Sin duda. Viene de nuestro viejo. Top anunció, lo que comenzó a asustar a los miembros del fantasma, mientras que los magos de Fairy Tail miraban con confianza. Esa es la ira del abuelo. Dijo Grey. O más bien la ira del gigante. Dijo Eifman. Mira no estaba bromeando, el maestro Makarov realmente es poderoso. Dijo Katara con sorpresa. Mientras tengamos al maestro con nosotros, no podemos perder. Anunció Erza. Entonces traigamos el dolor. Dijo Top con una sonrisa mientras se golpeaba la mano con el puño. Estás disfrutando demasiado de esto, Top. Dijo Katara mientras sudaba. Makarov caminaba por el último piso envuelto en una energía amarilla brillante y esta energía estaba rompiendo todo a su alrededor, incluso el piso de roca sólida se estaba desmoronando bajo el poder que Makarov estaba emitiendo. Irrumpe a través de las puertas principales y se convierten en pequeños guijarros mientras destruye todo a su paso. Makarov ve a José en un asiento como un trono y deja de caminar, pero su energía nunca flaquea. ¿Cuál es el significado de esto, José? Había pasado un tiempo, Makarov. No nos hemos visto desde la reunión del gremio hace seis años. Dijo con calma. Makarov abultó su brazo derecho y creció hasta alcanzar un tamaño enorme y golpeó el trono en el que José estaba sentado. No vine aquí a charlar, José. Pero mientras aparta el brazo. Resultó que José seguía sentado allí como si nada le hubiera pegado. ¿Está usando una proyección de pensamiento? ¿Así que decides huir y abandonar tu gremio? Esto es por temor a un cataclismo. Una batalla entre dos de los diez santos magos sería un evento catastrófico, preferiría un triunfo simple y sensato. ¿Dónde te escondes, José? Ve otra proyección de pensamiento y es de Lucky con los brazos atados. ¿Lucky? ¿Qué quieres de ella? José permanece en silencio y de repente una gran figura aparece detrás de Makarov. Era de piel oscura y tenía los ojos cubiertos por una tela blanca, llevaba un sombrero verde oscuro, llevaba un abrigo largo verde abierto con un cuello grande, tenía un bufanda azul y blanca colgando del cuello, llevaba una camisa naranja debajo con un collar de calaveras rojas alrededor del cuello. Tenía un par de pantalones holgados con dobladillos prominentes. Llevaba botas negras en los pies. ¿Qué? ¿Cómo no iba a notar su presencia? Makarov pensó para sí mismo mientras el enorme mago miraba las palmas de sus manos hacia Makarov. De repente, dos círculos mágicos de color púrpura claro aparecieron sobre Makarov a sus lados, de la misma manera que apuntaban las palmas del gigante, y un resplandor amarillo apareció debajo de Makarov. ¿Qué? ¿Mi poder mágico se está agotando? Jeje, esta chica está en tu gremio y realmente no sabes quién es esta chica realmente. No importa. Ya no es tu problema. Dijo y la piel de Makarov ahora era de un verde claro y cayó al primer piso y esto hizo una gran explosión. Top se dio cuenta de esto y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué fue eso? Preguntó Grey. Esto es muy, muy malo. Dijo Top. ¿Qué es? Preguntó Erza. Ese fuerte estallido que escuchaste, era el anciano. Se cayó del último piso. De repente los ojos de Erza y Grey se abrieron de par en par mientras ambos corrían hacia donde estaba Makarov. Pronto todos los miembros de Fairy Tail corrieron a su lado. Maestro. Gritó Erza. Abuelo. Natsu y Grey gritaron. No puedo sentir ningún poder mágico en él. Dijo Laki mientras todos se acercaban. De repente, los magos fantasmas se levantaron. ¿Escuchaste eso? Su amo ha caído. ¿No ves lo que esto significa? No tienen su maestro de gremio, tenemos a Gahel y el elemento 4, y nuestro maestro. Sí, podemos ganar esto. Dijo uno de ellos. Esto es malo. Dijo Erza en tono tembloroso. Sí, sea lo que te refieres, han recuperado su espíritu de lucha. Katara dijo. La batalla comienza a cambiar cuando los magos fantasmas parecen tener la ventaja ahora. Natsu usa su magia de fuego para mantenerlos a raya. No te pongas engreído. Natsu gruñó si. No creas que nos estamos dando por vencidos. Tog gritó mientras lanzaba cinco rocas hacia los magos que se acercaban a ella. Tres magos fantasmas se paran uno al lado del otro y extienden sus manos, cada uno hizo un sello mágico que eran de color marrón claro, rojo y azul respectivamente. Magia de combinación de triple elemento. Cantaron al unísono y esto hizo que las ondas de energía marrón, rojo y azul claro se combinaran y atacaran hacia Kana. Y se vio una explosión y Kana soltó un grito. Kana. Wakaba gritó, sin embargo, Makao se puso frente a ella justo a tiempo antes de que la explosión la golpeara. Makao. Dijo Kana mientras todavía intentaba levantarse del ataque. Katara había formado la forma de pulpo para mantener a los magos alejados de ella, pero un ataque eléctrico le fue lanzado y dejó caer su agua por miedo, pero una pared de roca apareció frente a ella y la explosión fue bloqueada. Métete con alguien de tu mismo tamaño. Top gritó y pisó el suelo y una telaraña como grietas se extendió a los magos fantasmas y pilares de tierra salieron de esos pilares y empujó hacia atrás a todos los magos que estaban frente a Katara. Gracias Top. Caramba, es como si nunca hubiéramos golpeado a estos tipos, se están volviendo contra nosotros. Erza miró a su alrededor y vio que Phantom ahora ha ganado la ventaja en la batalla. No solo han recuperado su fuerza ofensiva, sino que nuestra moral ha caído significativamente desde la derrota del maestro. Ella mira a todo el mundo. No tenemos otra opción. Retírate. Gritó. ¿Qué? De ninguna manera. Gritó Natsu no podemos simplemente huir de esta pelea. Dijo también Grey con severidad. ¿Crees que voy a correr después de llegar tan lejos? Top gritó enojado. No podemos, todavía puedo luchar. Dijo Makao mientras era retenido por Katara. Escúchame. Sin el maestro, no podemos ganar. Gritó Erza. Top. Si nos quedamos aquí. La condición del maestro Makao solo empeorará, irse ahora mismo es la mejor opción. Katara dijo. Top gruñó e hizo un enorme muro que separaba a los magos de Phantom y a los de Fairy Tail. Supongo que ambos tienen razón. Dijo con voz molesta. Olvídalo. No voy a correr. Grey dijo que mientras su puño estaba en la palma de su mano y se formaba niebla entre ellos, Erza los agarró a ambos con una mano. Por favor, dijo Erza, y luego hundió la cabeza en el pecho de Grey con tristeza. Muy bien. Dijo Grey, ahora de acuerdo con Erza. Odio esto. Dijo Natsu y Top solo hizo un pilar que lanzó un gruñido a la pared que había hecho antes. Sea lo que te refieres, cerebro de llama. Ambos miraron hacia las vigas y Natsu miró a Gahel. De repente, la figura que derrotó a Makarov había aparecido junto a Gahel. Entonces, Arya, ¿cómo te fue? Preguntó Gahel hemos capturado con éxito a Luke y Arfilia. Fue una. Dijo mientras sus lágrimas salían de sus ojos cubiertos. ¿Por qué tienes que llorar por todo? Preguntó Gahel molesto. Tanto Natsu como Top escucharon la conversación y levantaron la vista. Gahel. Gritó Natsu. Algún día resolveremos nuestra batalla, Salamandra. Dijo Gahel y tanto él como Arya desaparecieron. Natsu mantuvo una mirada de enojo en su rostro. Natsu, ¿qué pasa? Preguntó Abby. Tienen a Lucky. Bueno, no podemos quedarnos sentados aquí. Los demás se dirigen al gremio, depende de nosotros, así que rescatemos a nuestra princesa. Dijo Top. Natsu agarró a un gruñido fantasma que estaba a punto de ir tras Fairy Tail en retirada. Eh. La Salamandra, el mago de la tierra y un gato. Dijo gritando. Tú y yo vamos a tener una pequeña charla. Dijo Natsu con una voz muy amenazante mientras sus ojos brillaban rojos mientras la parte superior de su cuerpo estaba cubierta por las sombras. Ahan se despertó y vio que estaba sobre un dragón y que estaba volando sobre Magnolia y Ahan vio al avatar Roku montándolo. R Roku. Los otros espíritus avatar y yo necesitamos tener una conversación contigo, te concierne a ti y al estado avatar y a tu espíritu avatar. Está bien, pero las cosas no pintan bien para mí en este momento, necesito salvar a Roku y del señor fantasma. Entonces nos pondremos en contacto contigo aquí ahora, en tu sueño. De repente, Ahan estaba parado en el aire sobre el edificio donde el consejo mágico normalmente se reuniría en era. Dondequiera que pisaba, aparecían ondas de agua. De repente vio cinco figuras transparentes delante de él. Reconoció a cuatro de ellos como los avatares pasados Yangchen, Kuruk, Kyoshi y Roku, pero se sorprendió de la quinta figura, estaba viendo el espíritu del antiguo maestro de Grey y Leon, Ur. Espera. Eres la maestra de Grey. Roku, ¿qué está pasando aquí? Exclamó. Te explicaré todo lo que necesitas saber. Pero tienes que escuchar con atención, Ahan. Porque lo que vamos a decirles es muy importante. La próxima vez, Luke y Arfilia mientras Fairy Tail se retira, Napsu, Topi y Api se separan de ellos para salvar a Luke y de Phantom Lord, mientras tanto, Ahan se entera de que puede acceder reflexivamente al estado Avatar y ganar aún más fuerza de él, y Phantom lleva la guerra a Fairy Tail. Capítulo 12. Luke y Arfilia descargo de responsabilidad. No tengo Avatar. The Last Airbender o Fairy Tail. Napsu. Última vez en Fairy Tail. Legendo Fan el grupo ve la sala del gremio destrozada por pilares metálicos feliz. Fairy Tail fue atacado por Phantom Lord, destruyeron nuestra sala de gremio y emboscaron al Thean Shadowgear. Muestra a Katara luchando contra Gahel y después de que ella perdió, él atacó a Levi, Jet y Droyan. Decidí no pelear, pero Jubia y Sol, que eran parte del elemento 4, me arrastraron a una peor. Se llevaron a Luki. Ahan estaba sumido en sus pensamientos mientras miraba por la ventana del hospital Magnoilia. Luego lucha contra Sol y pierde. Napsu. ¿Qué se llevaron Luki? Van a pagar. Luki está siendo atrapada por la esclusa de agua de Jubia y se desmaya. Top. Ponte en línea Flamebrine no puedo confiar en ti para salvar a la princesa solo, además de que me debes por robar mi pelea con Gahel. Napsu salta de Top para golpear a Gahel. Se ve a Top gritándole y Napsu más tarde agarra a un mago del señor fantasma y dice que van a tener una charla. Ahan. Top, hay cosas mucho más serias que una pelea. Ahan ve su pasado en vivo y, sorprendentemente, el antiguo maestro de Grey y Lyon, Ur. Feliz. ¿Qué? Ahan puede ver a la gente muerta. Napsu estaba arrastrando a uno de los magos fantasma por el suelo con Top y Api siguiéndole. ¿Vas a decirme dónde guarda Phantom a Luki? Dijo Napsu. Sí, y será mejor que tú, porque todavía estoy enojado porque este tipo me robó la pelea con Gahel, así que si no hablas tendrás que responderme a mí. Dijo Top. No me asustas. Gritó y Top hizo que un pequeño pilar se elevara entre sus piernas y casi golpeó su lugar sensible. Ah. Y eso fue solo una advertencia. Dijo Top.